Buenos días a todos. Voy a hablar un poco sobre un proyecto que estamos desarrollando en NICBR, que es una herramienta para que podamos difundir conocimiento para un usuario común de internet. Me gustaría pedir la ayuda de las instituciones que están participando acá de la NIC para que se adhieran al proyecto. Es un proyecto gratuito que su objetivo es diseminar conocimiento a los usuarios comunes de internet. El objetivo del proyecto, lo voy a explicar, trata de enseñar a cómo ser un buen ciudadano en la red, en internet. Entonces trabajamos con explicaciones bien sencillas para mostrar al usuario cómo funciona internet y cómo utilizarla en forma responsable, con responsabilidad, de la mejor manera. ¿Cómo está la estructura del proyecto? Esa es una presentación breve, la estructura del proyecto basada en videos, se basa en videos cortitos de 15 segundos, son breves animaciones que tenemos en los tres idiomas, portugués, español e inglés. Y que tratamos de enseñar temas técnicos y también comportamentales, y cómo ser un buen ciudadano en la red. ¿Cómo empezamos este proyecto? ¿O por qué? Mucho se habla de ciudadanía en el mundo real, cómo debemos tratar a los demás ciudadanos para convivir bien en el mundo real. Pero cuando vemos en internet, uno ve la falta de enseñanza para usar mejor también esa herramienta y tener una mejor convivencia. creamos este proyecto para ayudar a que todos aprendan a convivir en la internet sin perjudicar al prójimo y aprovechar todos los recursos de internet de la mejor manera. Nuestro público objetivo son personas comunes que usan internet, no son los técnicos acá presentes en el foro técnico. Pero, ¿cuál es la idea? Es que ustedes logren tomar esos conocimientos que estamos transmitiendo a través de los videos y transmitirlos a los usuarios, sean clientes, funcionarios de sus empresas. La idea es que cuanto más divulguemos ese conocimiento entre esos usuarios, mejor será para nosotros. O le van a disminuir las llamadas para los administradores de redes. Entonces, la idea es disminuir el trabajo de los administradores con los pedidos de seguridad en internet, porque alguien puede estar bajo un ataque, o con ciertas explicaciones sobre infraestructura para que el usuario entienda dónde está el problema, para que podamos ayudarnos a reparar la red y para evitar conflictos entre personas. Creamos este proyecto con esos videos bien cortitos de 15 segundos, como si fueran avisos, una propaganda, para que la persona simplemente mirara y aprendiera algo. Y queremos entonces masificar ese conocimiento para que todos entiendan bien cómo funciona internet y cómo comportarse en internet para que sea un buen ambiente para todos. Si pensamos como administradores de red, toman esos videos y participan en el proyecto, van a tener menos llamados en sus call centers. Entonces, la idea es enseñar a los usuarios, funcionarios, empleados, clientes, para que disminuyan las llamadas al call center. Esto puede aumentar también la fidelidad del cliente. Es una manera de siempre estar en contacto con el cliente. Entonces, esa es la idea. Un internet mejor para todos. Voy a explicarles un poco. Estos son estos videos sencillos de 15 segundos. Tenemos más de 60 videos. La idea es lanzar un video por semana y nos los colgamos en nuestro sitio. Están en tres idiomas, portugués, español e inglés. Y como les dije, son animaciones y vienen con una mini descripción del video. Y luego tienen una descripción más larga también relacionada al video. Acá solo está el llamado para el video, para que ustedes digan, bueno, esto es sobre esto, lo bajo y aprendo sobre él. Si uno quiere algo más, bueno, entonces se encuentra una descripción completa. Obviamente que 15 segundos no alcanzan para enseñar todo lo que se quiere. Entonces, hacemos una secuencia de videos. Queremos enseñar al usuario común a elegir una buena contraseña. Contraseñas cortas no son buenas. Entonces, trate de elegir una bien larga. Eso ya es un video de 15 segundos. Después, otro sobre contraseñas. No repita la contraseña. Si uno utiliza eso en un sitio, esa contraseña en un sitio, no la repite en otro. Otro video más cortito. Entonces, la contraseña, si bien es un tema muy grande, muy variado, lo rompemos en varios, o sea, lo dividimos en varios videos para poder abarcar todo. Y la descripción tiene más conocimientos. Si uno quiere hacer un workshop de un determinado video, un taller de un determinado video, puede utilizar esos videos. Quisiera dejarles acá el sitio en portugués, inglés y español, ciudadano de la red, en español. Me gustaría que si ustedes logran acceder, para que puedan conocer mejor este proyecto, un proyecto que justamente comenzó en la pandemia, porque el uso de internet aumentó muchísimo. También hubo más ataques, las personas se sintieron más inseguras, quería usar internet, porque no podía salir de su casa, entonces tenía que usar la red. Y había entonces mucho más uso y necesitaba más seguridad. Por eso también hicimos el video. Entonces, ustedes pueden elegir el idioma. Necesitamos la asociación para poder divulgar este conocimiento. Entonces, creamos un proceso de asociación. Si uno entra en el sitio, ya puede bajar los videos en varios formatos, en 4K, 2K, 1180p, y también en formato GIF. Se puede bajar como video y como audio. Nuestra idea, nuestro pedido es que bajen los videos y los publiquen en sus redes sociales, hagan un movimiento interno en la empresa, para justamente divulgar ese conocimiento. Más allá de bajar el video sin ningún registro, uno puede también registrarse en nuestra plataforma para, por ejemplo, enviar un logo. Cuando uno envía un logo, puede bajar los videos con el logo de la empresa dentro. Entonces, el video ya viene programado para aparecer con su institución, mostrando que su institución apoya esa idea. Y este es un proyecto gratuito. Nosotros, Creativity Commons nos presta la licencia. El logo, además de ponerlo en el video, uno también puede ponerlo en nuestro sitio y en su sitio, para que nos mostremos como asociados. Entonces, pedimos la ayuda de ustedes. Estamos lanzando justamente en este evento en inglés y en español, para que ustedes puedan participar del proyecto y ayudarnos en esta misión, de divulgar conocimiento y hacer con que Internet sea un lugar mejor para todos. Publiquen en los sitios, en las redes sociales, en Internet, donde ustedes prefieran. Mostrando cómo aparece el video, aparece en el rincón con su apoyo, su logo. Cuando uno lo baja en el formato que quiere, va a ver su logo aparecer allí, donde muestra la flecha. Hoy tenemos más de 200 instituciones que participan del proyecto. Entonces, si uno mira nuestro sitio, va a ver que hay más de 200 logos que ya participan del proyecto. Y lo lindo de ver esto es que en estas 200 instituciones, cuando nosotros lanzamos, solo estaba en portugués, entonces la mayoría de las instituciones son de Brasil. Ahora estamos permitiendo acceso a todo el mundo, porque tenemos inglés y español. Y en Brasil tenemos una gama muy grande de instituciones. Tenemos, por ejemplo, unas gubernamentales. Podemos ver a las intendencias que suben su logo para hacer movimientos internos en sus servidores públicos. Tenemos proveedores que bajan los videos para pasar a sus clientes y tratar de bajar las llamadas en los call centers. Como también empresas comunes, comunes y corrientes, que muchas veces están utilizando todo este material en un movimiento interno. En Brasil tenemos mucho de esto. El CIVAT, que es la Semana Interna de Prevención de Accidentes de Trabajo. Entonces ahora quieren hacer justamente ese tipo de prevención, pero en el mundo digital hacen movimientos dentro de las empresas. Y vemos esto, por ejemplo, empresas de cervecerías, empresas de consultoría, ONGs, todos participando. Entonces tenemos más de 200 instituciones. Y nos gustaría pedir el apoyo de las instituciones de Latinoamérica para formar parte de ese proyecto. Más allá de que empezó en el NICBR como un proyecto brasileño, queremos que se vuelva mundial, donde todos se beneficien. Y esta es la primera etapa del proyecto. Hacemos los videos cortitos para que funcionen como propaganda, para que las personas en pocos segundos aprendan algo. No queremos hacer nada muy largo, con mucha explicación, porque normalmente esos videos no atraen mucho al público. Queremos llevar la información bien rápida, en forma concisa, para que ni bien mirando durante unos segundos ya se aprende algo que va a mejorar en Internet. Entonces tenemos más de 200 instituciones y esperemos que sean muchas más con la ayuda de ustedes. Es un proyecto gratuito y lo único que quiere es mejorar en Internet. Bueno, acá no puedo utilizar mi computadora, pero les dejo a ustedes un video. No sé si se puede pasar, pero si no logran, ahí están, tienen la URL. Nuestros videos están en el canal de YouTube, pero ustedes no hace falta que usen nuestro canal. Pueden bajar los videos y poner en su propio canal. No queremos difundir nuestro canal de NickBR. Queremos que bajen los videos y sigan divulgando ese conocimiento. Y ese es uno de los videos que estábamos hablando sobre contraseñas. Por ejemplo, no repetir las contraseñas. ¿De qué manera uno puede guardar tantas contraseñas? Uno tiene tantas cuentas en tantas aplicaciones distintas. Y una de las maneras es usar un gestor de señas que muchos usuarios comunes no saben que existen. Mostramos eso para traer ese conocimiento y para que entonces la persona no tenga que repetir la seña en varios lugares distintos. Apenas un ejemplo de video, pero tenemos más de 60 videos y ustedes pueden entonces verlos. Y estamos en este proceso de traducción. La mayoría está en portugués. Ahora estamos traduciendo todos los demás para español y para inglés. Puede haber una cierta diferencia cuando uno entra al sitio, pero bueno, estamos en el proceso de traducirlos. Gracias. Era lo que yo tenía para presentarles. Muchas gracias. Dejo mis contactos. Si tienen alguna dificultad en enviar sus logotipos, solo envíenos un mail que nosotros los ayudamos. Queremos justamente eso, ayudarlos. Muchas gracias.